Entre el amor y el desamor, se me ocurrió que entre los dos Faltaba vida, tal vez dolor, faltabas tú, faltaba yo Y me inventé un ideal, alguien en quien poder soñar Y desde entonces he sido infiel, solo en mi mente y no en mi piel Un amor secreto, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón Un amante inexistente, un escape de mi mente Una forma de vivir, cuando no te siento en mi ¿Cómo se puede amar así? Duerme ya, entre tú y yo, entre el deseo y lo que soy Entre mis sueños, y lo que tengo Entre el amor y el desamor Un amor secreto, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón Un amante inexistente, un escape de mi mente Una forma de vivir, cuando no te siento en mi ¿Cómo se puede amar así? La mujer secreta, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón Una imagen que invito a nuestra relación, cuando no te siento y se enfríe el amor Una mujer secreta, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón Una tercera persona, una infiel solución, nos da calor Una mujer secreta, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón Comparte mi almohada, calienta mi cama La mujer secreta, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón Es un amante inexistente, una fantasía, un escape de mi mente Un secreto, un soplo de ilusión, un grito de mi corazón La que me despierta, cuando no hay más ganas de hacer el amor Eres un soplo de ilusión, eres mujer secreta Tú eres vida, también color, eres amor la respuesta Eres un soplo de ilusión, mi fantasía Tú eres secreta, cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? Tú eres mujer secreta, cuando no hay más ganas de hacer el amor